Farba recomienda esta fruta para un sueño reparador. Desde Mayo Clinic, afirman que es difícil lograr el sueño de calidad por factores como el estrés laboral. Los bebés y los niños necesitan hasta 12 horas de sueño, mientras que un adulto, como mínimo, unas 7 horas. Entre las causas que dificultan la conciliación de un sueño reparador aparece la falta de vitaminas y fibras. La fruta que ayudará a dormir mejor es el kiwi. Según Harvard, el kiwi es una fruta ideal para conseguir un buen descanso. Entre sus beneficios destaca que posee un alto contenido de antioxidantes. Pero también aporta folato, vitamina D y serotonina. Es recomendable incorporar esta fruta en la dieta si se busca un sueño reparador.